¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a continuar con el viaje, así que demos la vuelta y vámonos hacia nuestro punto de estilo. Estoy mirando por si me he dejado algún cuervo de esos de color verde, cuervos de Odín, por golpear, pero no. Bueno, esto que hay aquí, también lo estuve trasteando, es una palanca que nos permite subir, es como una especie de elevador que nos permite subir allá arriba y ahí veis un cuerno. Pero por alguna extra razón, Kratos dice que no quiere soplar. Imagino que más adelante, si volvemos aquí, a lo mejor ya podremos soplar por ahí. Por lo demás, continuamos la historia donde la dejamos en el capítulo anterior, es lo único que he hecho. Así que... Vale. Vale, nos quedamos aquí. Y esto es por donde tenemos que continuar, no sé si os acordáis. Que ahí golpeando a eso y congelándolo, con el hacha en el vieta podríamos pasar por esta zona. Recuperamos el hacha y lanzamos otra vez ahí. Se congela, ya podemos pasar por la zona. Y lo ponemos. Vale. A ver, ¿qué es eso? Vale, ahí congelamos. ¿Puedo caer por aquí? Sí. ¡Vaya! ¡Resultarse el burn! ¡Cuidado, padre! Me ha dado esta lástima, ¿eh? El bicho, ¿eh? Eran bastante débiles. ¡Je, je, je, je! A ver. ¡Vaya! Fijaos lo que hay aquí. Cofre de esos con máscara. ¿Qué es lo que tenemos dentro? Vale, seguimos consiguiendo runas. Genial. Ida. Bueno, ya está arriba. A ver. Esto, por alguna señora razón... Parece que no se muestra correctamente. Espérate. A ver, ven para acá. Vamos a coger el hacha. Ven para acá un poquito más. ¿Qué te va a dar? Eso y se va. Vale. No, ahí no puedo hacer nada. Pero me queda la opción de escalar por ahí, que creo que sí se puede. Vale. Vamos a repetir la operación. Espérate, no me he dado bien. Ahí. Perfecto. Venga, a ver si ahora podemos subir. ¿Qué eran aquellas cosas? Olían fatal. Tu madre las llamaba Varas de Desdén. Magia venenosa. Me enseñó cómo hacer para neutralizarlas. ¿Qué? Es que es gracioso pensar en madre enseñándote algo. Sí. Anda, me estoy fijando. ¿Qué es eso azul que hay ahí? Debe ser uno de esos cristales extraños. Por ahí puedo subir también. Me estoy alejando y no he explorado eso. ¿Qué hago? ¿Puedo caer por aquí? Sí. Que prefiero explorarlo. ¿Qué demonios es esto? A ver. Cristal azul. Vale. No sé si está simplemente de mero adorno. Bueno, voy a subir por aquí. A ver dónde vamos. Imagino que por aquí subiendo saltaré de nuevo allí. Y es una forma de salir de esta zona, ¿no? Pero bueno, lo comprobamos para estar seguros. A ver. Hasta ahí. Y aquí nos dejamos caer, ¿verdad? Vale. Esa es la forma de salir, correcto. Pero nosotros no queremos salir. Tenemos que continuar por ahí. Perfecto. Vale. 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 Estamos aquí. Venga, continuamos. Por aquí. Oh. Hay mucha niebla. Otro enano. Debemos... No tiene importancia. Perdona, pero... ¿Cómo has conseguido esa hacha? Eso es solo asunto mío. Aunque no pienso discutir eso, yo conozco esa hoja. Es de las nuestras, pero... No la hicimos para ti. Apártate. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... Te lo diré. Le tenía cariño. Y estaría bastante... Bastante disgustado si resultara que... Le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Fraim murió? Siento muchísimo ver eso. Era una gran guerrera. Y mejor mujer. Está bien. Haré... Unas cuantas mejoras a tu hacha. Pero... No te las hemos pedido. Bueno... Cierto, pero... Conociendo a tu madre... Ella habría insistido en que reparase el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi... Hermano. Lo sabía. Eres el hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. ¿El azul es tu hermano? Sí. Aunque mi talento es superior. Lo juro. Por Freya. No deshagas su trabajo. Solo debes mejorarlo. Sí. Pero... ¿Te importaría posarla... Por ahí? No. Asquerosa. De acuerdo. Entonces... ¿La cogeré? ¿La cogeré? ¿Eso es sangre seca? ¿En qué trabajabas? Oh, eso. Lo llamo el Movedor Celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Cuando los extraiga, necesitaré una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. No. Vale, vale, vale. El hermano de Brock. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice. ¿De verdad hiciste el hacha para mi madre? Oh. La reconocería en cualquier parte de las mejores que hicimos. Impregnadas con los gritos de unos 20 troles de hielo. ¿Y por qué? ¿Es que la conocías? Al principio nos buscó ella. Era una mujer muy especial. Quería proteger a la gente. Tal vez pensamos que era una oportunidad de dar poder a alguien que lo usaría bien. Incluso hablaba nuestra lengua materna. Decía... Madurin Sen Gengur. Egin Vigum Hans. Gengur Ain. Eso es. Impresionante. Veo mucho de ella en tus ojos. ¿Sabes? Gracias. No me toques. ¿Qué? No lo he hecho. Ni lo haré. Vuelvo luego. Tened cuidado por donde vais. Desde que se fue todo el mundo no queda nada bueno por aquí. A ver, no me gusta generalizar, pero en general solo quieren matarte. Buen consejo. Ya sé que no es asunto mío, pero yo que tú me borraría el símbolo que llevas en el cuello. Nos dijeron que nos protegería. ¿Fue una mentira? Oh, no. Es un buen sello de protección, pero ese pigmento no se puede convertir en pintura sin mezclarlo con orina de jabalí. ¿Y realmente es eso mejor que la muerte? ¿Solo un poquito? Vale. Es tu cuello. Qué buenos diálogos tiene este juego. Vale, piedra de resolución a la venta en las tiendas. Puedes comprar piedra de resolución para que Atreus reviva a Kratos. Vale, bueno, vamos a ver. Piedras de resurrección. A ver, una simple. Piedra mágica que resucite a Kratos con una pequeña cantidad de salud. Pulsa cuadrado cuando Kratos muera para que Atreus lo resucite y vuelva al combate. Vale, pues genial. Cuesta mil. Vale, a ver, más cosillas por ahí. Fabricar, creo que no hay nada. Mejorar, tampoco, por lo que veo. Pues venga, vámonos. A ver, qué más cosas hay por aquí. Un casco, un yunque. Esto no se rompe. Muy bien. A ver, zona de heladeras. El viaje. Pues sí, hay que continuar recto. No hay mucho más. Vamos a probar. Es una zona un poco... Mira. ¿Qué tenemos? ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, mira, ahí. Venga. Fíjate, ahora de un golpe con el ataque. Acabo de limpiar eso, vi. Vamos a ver si puedo hacerle un parry a cuando me lance la bola. A ver. He llegado tarde. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal un lanzamiento de hacha? Espectacular, eh. ¿Dónde? ¿Dónde está el Tassel? Pobreza. Es hombre foca. Mira, por ahí viene. A ver. ¿Viene el hombre foca o no viene? ¿Dónde? Mira. Ahí la deja aturdido. Queda uno, ¿no? Bien. Bien protegido, Super Steel. Hay uno en las alturas. Ahí. Toma. Un enemigo más. ¿Dónde? Vale. Mi Super Steel. Ahí arriba el todo. ¿Qué crees? ¿Que llegaré con un lanzamiento desde aquí? Vale. Cubierto. A ver si se me recarga la hacha. Vamos a hacerle un lanzamiento a nuestro amiguete. Cárgate de hacha. Quedamos un poquito ya. Venga. Lanzas Pro Steel. Y ahora te voy a lanzar yo mi Pro Steel. Vamos. Cárgate, cárgate. Vale, lo tenemos. Ah. Muy bajo. No. No, 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 no. Me he equivocado el botón. Eso es. Nada mal. Bueno, yo siempre doy ánimos al chaval. Lo está haciendo bien, ¿eh? A ver, aquí hay un pequeño acampamiento. Un cofre abierto y de valijado. Vale. Por aquí puedo comprar algo más. Vale, nada. A ver, cofre de runas. Tenemos una ahí. Tenemos... Mira, un cubo ahí. Vaya. Eso es. Vale. Es esta. Ah, vale. Ya sé cómo va esto. Vale. Quitamos una. Quitamos la otra. Y si le doy ahí, ¿qué hace? Se cambia a ese otro símbolo, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Se cambia ahí. Vale. Ahora. Le doy ahí. Se cambia al segundo. Si golpeo en vez de en el lado izquierdo, en el derecho... A ver qué pasa. Vale. Es que veo que esta solo tiene dos posiciones. O sea que... Con lo cual tiene que haber por ahí una... Venga, lo hacemos. Primera. Segunda. No, espérate. Primera. Segunda. Y ahora hay que buscar... Espérate. Leche. Vale. Y ahora hay que buscar... Estoy esperando a ver si por tiempo vuelve la runa. No. Vale. Esa va a ser... Una. O sea que tiene que haber dos más. Vamos a mirar por aquí. A ver. Que por aquí me había parecido ver algo. Vale. Aquí no hay nada. No sé si estoy herido. Creo que no. Mira, aquí está la otra. A ver. Esa es la P. Y los símbolos son... Ah, vale. Me faltaría nada más que... Una B invertida. Tiene que haber otra por aquí. Tiene que haber otra por ahí. Mírala. Aquí está. Vale. Pero primero hay que lanzar. Eso es. A ver. Ah, mira. No nos lo deja ver. Espérate. Tengo que congelarlo. Que se congele. Eso es. Si le golpeo una vez. Vale. Cuidado. Vamos a ver. Esa es la B normal. Vale. Creo que ya está. Vamos a ver. Ah, ya está abierto. Vale. Genial. Pues estupendo. No sé ni cómo lo he hecho, pero bueno. He de darle un poco así. Mira. Pues necesito abierto. Dos cuernos, ¿no? Sí. Ir a masa. Eso me viene genial. Aumentar la ira. Vale. Vamos a continuar. Por ahí atrás no puedo continuar, ¿verdad? Está el cofre, que no me va a dejar pasar. Por ahí no hay nada más, por lo que veo. ¿No? No. Vale. Y si golpeo al sitio este donde estaba... Tampoco puedo pasar porque hay un tronco de árbol que me lo impide. Con lo cual por ahí no puedo continuar. Ahí va. Mira. Vale. ¿Y dónde viene...? A ver. ¿Puedo pasar rápidamente? No. Me quita un montón de vida, ¿eh? Eso. ¿De dónde viene...? Ah, mira. Está ahí atrás, ¿no? Sí. Ahí. ¿Serán todos los enanos tan raros como Brock y Sindri? No. Me pregunto por qué no se llevan bien. Es decir, son familia. Eso es asunto suyo, chico. Vale. Protector de cintura arcano. Vale. Vamos a ver. Sí, me da más cinco a la reutilización, pero me penaliza por lo demás. Vale. Así que de momento lo dejo ahí. A ver. Eso es. Ten cuidado. Aún no estoy arreglando eso. Vale, vale. Estúpida polea. A ver, ¿qué problema tienes? Vale. Estoy mirando dónde está el chisme que tengo que golpear, pero no lo veo. A ver si por aquí... Me deja ver algo. No, por ahí nada. Eso se supone... A ver, se me acerco un pelín. Está por ahí atrás. Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo la vida que quita eso, ¿eh? Vale. Vamos a ver si por aquí veo algo y puedo lanzar el hacha. Míralo. A cero. Vale. Vale. Vamos a ver. Aquí tengo unos cuantos jarrones. Algo de vida no vendría mal, ¿eh? Me tengo muy poquita, ¿eh? La tontería de las cosas venenosas estas... Mira. Se mete ahí y no le pasa nada al chico. Vale. Vale. Ahí no puedo hacer nada. A ver. Cofre cerrado que no puedo coger de momento. Vale. No, ahí no puedo hacer nada. Vale. Parece que eso de momento no lo puedo coger lo que hay en el cofre ese. Bueno, pues nada. Por ahí no puedo continuar. A ver. Ah, vale. Me manda para acá. Me manda para allá, pero... Por dónde puedo pasar, ¿eh? Ahí la cosa. A ver si me deja algún camino o algo. No. Parece que no hay más camino que este. A ver. Algo se me escapa. Por aquí no puedo continuar, ¿no? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¿Qué por aquí no puedo continuar? Sé que es a través de ahí, pero no puedo continuar. A no ser que haya que coger el aparato ese. ¿Qué es otra opción? Espera. El chico ha visto algo ahí. No. Ahí no puedo acostar nada. Este aparato me tiene que permitir subir, seguro. Vamos a ver. Nada por ahí. Es que la cuerda va hasta ahí arriba. Si no... Es que no puedo pasar por ahí. Espera. Vamos a mirar una cosa. Porque aquí hay un camino que sube a no ser que luego pueda girar a la izquierda. Ah, pues sí. Se puede ir por aquí. Mira. Ahí hay un cadáver. No sé. A ver... ¿Ha soltado algo? Nada, ¿no? Mira. Cofrecito. Venga. Subamos por aquí. No sabría decir. ¿Estamos acercándonos a la montaña? Así es. Vale. ¡Atento! ¿Dónde está nuestra amiga? Voy a pasar un momentito. ¿Dónde está la condena? Está por aquí rondando, pero no sé dónde. Bueno, ya que le he dado, vamos por aquí. Vale. Ahí. Braza de cercanos. Vale. A ver... Braza de cercanos. Uf, pero mucho peores que los que tengo. Que los que tengo yo son de color azul y los verdes son mucho peores. Aquí no tengo ningún azul, ¿verdad? No, son todos verdes. Vale. Muy bien. Por ahí no hay más para investigar. Pasemos. Perfecto. Mira, otra cerza de esas azulada. Vale, nuestra amiga. Toma. Esta aparición va a pillar lo que va a hacer. Venga, hace las flechas. Toma. Un poquito quita a Andrew con las flechas, ¿eh? Cuidado. Venga, venga. Venga, ya te acercanás. Se ha quedado ahí pillada, ¿no? Bueno, vamos a recuperar el hacha. Si te cazo con ese. No, no es que va. Vale, despacio, eh Que el veneno nos funde Vale, un momento, un momento Aquí no había nada, ¿no? ¿Salió ahí? No, sí, sí, ahí, sí, ahí Eso es, vale Vamos a mirar esto ¿Qué demonios es? No sé Mira, aquí tengo vida, genial Y aquí tengo la entrada a una cueva A ver Laderas Vamos por aquí, a ver dónde vamos Anda, otro sello de estos, mira Cámara oculta Bueno, de momento aquí no podemos hacer nada Vámonos, fuera Vale Atreus, ven Bien Bueno, esta vitalidad Lo voy a dejar, por si acaso Venga, subamos ¿Crees que podría llevarla en este último tramo Hacia la cima? Ya te dije que no ¿Por qué? Ella me importaba más que tú ¿Qué? Quiero decir que pasaba más tiempo con ella Tú salías mucho a cazar Serviría para que te callaras Oh, vaya golpe Venga Vamos Que empiece la pista Ya Fácil Vale Cositas para coger Cositas para coger Cositas para coger Dinero, vida y de todo Vale, vida Vale Mira, aquí hay un cofre Que estaba un poco oculto No me había dado cuenta, eh Esto un poco de coña Vendas de hombro arcanas Vale Y a ver qué tenemos aquí A ver, qué estáis ocultando Vaya, vaya Lo que estáis ocultando Carga del oso blanco Ataque rúrico ligero Un ataque rápido con impulso Seguido de un golpe Kratos estará protegido Durante el acelerón Vamos a verlo Carga del oso blanco Vale, vale, vale ¿Qué tengo equipado ahora mismo? ¿Eh? Tengo equipado el despertar del levetán Que es el lanzamiento de la hacha Que ese es bárbaro Vale Todavía no tengo suficiente Experiencia para mejorarlo ¿Probamos un poquito este? Venga Vamos a cargarlo R2 o R1 Para realizar un segundo golpe de escudo Vale Vamos a probarlo A ver A ver Anda, pues No tiene nada mala pinta esto Bueno Lo llevaremos un poco Aunque me sigue pareciendo Que el lanzamiento de hacha Es demoledor Demoledor Venga, por aquí ¡Venga, por aquí! ¡Suéltalo! ¿Padre? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Vale! ¡Venga, vamos a darle caña! ¡Vale! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Sinvergüezas! ¡Quietos! ¡Eso es! ¡Vamos a quitarnos primero los masillas! ¿Ahora me hubiera venido aquí? ¡Genial! Un momento de... ¡Se me ocurra! ¡Uno menos! ¡Vale! ¡Quieto, quieto! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vale aquí! ¡No soy mi charraco! Ahí lo he enchufado, pero bien, eh Bueno Uy, mira, yo creo que le he dado un golpe Y todo arreos ahí Ese mía, esa flota me comió toda la explosión ¿Un ogro? ¿Aquí? ¿Quién construyó esto? Vamos a coger las cositas, que nos ha dejado el ogro Símbolo de verdad, poco común Encantamiento Incrementa la fuerza y el poder runny con 3 Eso me gusta Llama helada ¡Anda! Material imposible que abona la furia del fuego y el templo del hielo Se genera en las grandes batallas y se usa para mejorar el hacha Leviatán ¡Qué bien! Tenemos ya dos llamas heladas, ¿no? Ah, no, llama... Era ya Leviatán mejorada, una de cinco Llamas heladas, dos de cinco Vale Podemos mejorar el hacha Tenemos que volver a una tienda en cuanto podamos Bueno, vamos a abrir la puerta Base de la montaña Bueno, de vida voy hasta arriba Esas estatuas se las van a romper Anda, si es el aparato que tenía el helano aquí, ¿no? Parecido ¿El alrededor celeste está aquí enredado en raíces? Lo dudo ¿Cómo piensas hacerlo funcionar? No me importa Vale Nos toca ascender por la montaña, por lo que veo ¿Eso es humo? Atrás, chico ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir Ojalá estuviera... la bruja Seguro que nos ayudaría Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo Odín se ocupó de ello hace mucho ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurarme de que termináis vuestro viaje ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada salvando a mi amigo Si te acuerdas El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo Pero es un largo camino ¿Qué es esta meta para vosotros? Lo es todo Seguidme ¿Por qué? ¿Por qué nos ayudas? Quizá vean vosotros más de mí de lo que quiera admitir Quizá... Quizá si os ayudo, compensé toda una vida de errores O quizá es que me caéis bien ¿A pesar de lo de tu amigo? A pesar de que le disparasteis, sí ¿A dónde debemos ir? A un reino Más allá del vuestro La senda de la montaña A la montaña Solo un tramo corto Un reino más allá Bueno, sigamos a la bruja A ver qué pasa Las raíces Seguramente no la va a... No la va a partar Vale, no me ha dejado disparar Por lo que ve Solo gíralo Vamos a ver Así ¿Ves? Ah, vamos a bajar Claro El templo de Tir está en el centro del lago Desde ahí viajamos a Alfheim Por suerte ya no está bajo el agua ¿Qué hace ese bicho en el lago? Nadie lo sabe Apareció un día de la nada Justo después, Thor atacó Y su batalla pudo sentirse por todos los reinos Al final terminó en un empate Y Thor regresó junto a Odín con las manos vacías La serpiente se quedó y creció tanto Que ahora abarca todo Midgard ¿Ves? Te lo dije Se odian desde entonces Están destinados a matarse mutuamente en el Ragnarok ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo, pequeño ¿Sabes? Hemos hablado con la serpiente del mundo ¿De verdad? Una exageración Se me dan bien las lenguas Incluso las que oigo por primera vez Pero no consigo entender a la serpiente Lamentablemente nadie puede No está el enano Se sentirá sola Ojo con dónde pisas Por aquí ¿Seguro? Antes vinimos por aquí y no había forma de cruzar ¿Ves? Ah, sí Deja que te enseñe algo ¿Estás mirando? ¡Lios! ¿Qué? Es sólido Arquitectura élfica La cuerda de mi arco está impregnada con la luz de Alfheim Ahora puede despertar la magia de los elfos Espera No desaparecerá de golpe, ¿no? No mientras la luz brille libre Por aquí Quiero una Qué pasada de arco, ¿eh? Esas raíces ¿Qué magia es esa? Es Vanir ¿De Vanaheim? ¿Lo conoces? Solo historias Mi madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir Solo que siempre estaban en guerra con los Aesir Supongo que comparados con Odín y Thor son los buenos Ninguno es bueno, chico Creía que estaba claro El templo de Tyr Erigido con ayuda de los gigantes El gran Tyr viajaba por los nueve reinos y mantenía la paz entre ellos Pues mucha paz no parece haber Nos atacan en todas partes Sobre todo cosas muertas Los muertos son cada vez más numerosos Antaño los caminos estaban llenos de gente Ahora todos se esconden, no han huido Salvo aquellos tan salvajes como para sobrevivir en un mundo así A la derecha al bajar las escaleras Vale ¿Y ella se va? A ver Ah, ella nos espera aquí ¿Qué va a hacer? Bueno Realínea el puente Vale Bien Colócalo en su sitio Ahora vuelve a alinear la rueda Perfecto Empuja el puente por la vía Ah, qué chulo, eh El puente entero se ha puesto a girar ¿Cómo es eso posible? Pues sí que eres fuerte Sigue empujando hasta que el puente llegue a su posición inicial ¿Cansado? No Siempre ha sido muy fuerte Sobre los muertos Sabemos que los llaman infernales ¿Pero qué son? Pobres almas sin descanso A las que se les ha negado el juicio y la paz ¿Y puede la magia Vanir despertar a los muertos? Antaño sí Pero esto no es un hechizo Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado Alguien o algo ha estado jugando con fuerzas poderosas Eso es seguro Vale Bueno, pues ya sabéis por qué las puertas que habíamos explorado en la zona del lago No se podían abrir Ya lo hemos descubierto Impresionante ¿Te has hecho daño en la espalda? No, no me he hecho daño Por esas puertas El templo de Tyr es obra de los gigantes o de los elfos Todas las razas ayudaron a construirlo Fue el último acto de cooperación entre reinos antes de que la paz desapareciese para siempre Muy bien Vamos a ver Eh, espérate que estoy yendo en el lado contrario Tengo que hablar con ella primero No, lo que tengo que hacer es salir por el otro lado Anda, no está alenado tampoco aquí Liosa La cuerda de tu arco ya no brilla Se ha quedado sin poder Solo le quedaba un poco de magia y ya la hemos agotado Dame tu arco Cuando os hagáis con la luz de Alka y Mimbuid la cuerda de vuestro arco con su poder Recordadlo ¿Es que no vas a venir con nosotros? Lo intentaré Pero se tomaron medidas para retenerme en Midgar ¿Por qué? No les caigo bien a los dioses ¿Ya está? ¡Qué oscuro! Este templo lleva dormido y bajo el agua casi 150 inviernos Solo necesita la luz del Bifrost para despertar Esas raíces no se parecen a tu magia No lo son Forman parte del gran árbol del mundo y hacen posible el viaje entre los reinos ¿Cómo funciona? Necesitaréis esto, un Bifrost, para viajar entre los reinos Puede capturar, contener y transferir la luz de Alfheim Coloca el Bifrost aquí ¿Ahora qué? Dale un momento El templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño Es desde esta sala Y solo desde ella Desde donde podréis cruzar a otros reinos Lo que veis ante vosotros representa el templo en el que estamos Así como las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera Todos los reinos existen en el mismo espacio físico Reflejos unos de otros Estas puertas, las torres del exterior y los nueve reinos están entrelazados Y coexisten en las ramas del árbol del mundo Separados solo por la luz del Bifrost de Alfheim Este lugar concentra y controla esa luz ¿Y esto es el árbol del mundo? Solo una representación artística No, Yggdrasil es mucho, mucho más que esto El árbol de la vida está ligado al destino del mundo Como nosotros estamos ligados a él El árbol nutre los suelos El rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles La propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas Su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida Nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento Cada hebra trasciende el espacio y el tiempo Todo vuelve al árbol Y... así es como funciona Pero me imagino que queríais una respuesta más práctica Sí Muy bien El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim Ahora gira la rueda hacia nuestro destino actual Alfheim Espera ¿Esto mueve el puente de fuera? Sí La rueda hace girar el puente y este se alinea con las torres de los reinos que hay afuera en el lago Un momento En este no hay torre Y por eso viajar a Jotunheim es imposible Sin una torre a la que enganchar el puente no se puede iniciar la secuencia Todos los reinos tienen una runa de viaje que desbloquea el puente correspondiente Os doy la de Alfheim Ahora podéis ir a vuestro destino Vale, ¿puedo seguir siguiendo la rueda? No, solo me deja acceder al segundo reino Alfheim Estamos listos No olvidéis el Bifrost Será mejor que no lo perdáis Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará Y el reino entre los reinos se abrirá Muy bien Vamos fuera, a ver ¿Ves ese cristal gigante? Cada reino tiene uno que concentra y amplifica el poder del Bifrost Para abrir un puente hacia ese reino Por eso el viaje entre los reinos solo es posible en esta sala ¿Y qué pasa con la torre que falta en el lago? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 años Cuando los gigantes se fueron de Midgar Sigue siendo un misterio dónde está o cómo la movieron No ha funcionado ¿Seguimos aquí? Seguidme El Bifrost está oscuro Este viaje ha sido su último uso No hay vuelta atrás hasta que se reavive con la luz de Alfheim Estamos atrapados Seguro que con vuestra pericia podréis volver sin problemas a Midgar ¿Y podremos expulsar al alguien más negro? Con la luz capturada de Alfheim, sin duda Vale Ahí el portal Por cierto Lo activé Yo creo que A ver Sí, sí, está activado Vamos a ver Bienvenidos a Alfheim, caballeros ¿Creéis que podéis ver La luz? Apenas puedo verla Algo va mal ¿Veis esa luz en el horizonte? En el corazón de un templo circular Allí está lo que necesitamos No No, 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 maldita sea Aún no ¿Qué te pasa? Para restaurar la magia del Bifrost Debéis entrar en la luz Pero procurad no quedaros atrapados No 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 está muerta ¿Verdad? Seguramente no Vamos Puente de No te alejes Ni toques nada Bueno amigos Hemos descubierto Una nueva zona Un nuevo reino Alfheim Así que Vamos a dejarlo aquí En este punto Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Un minutillo Viendo mis vídeos Seguimos el próximo día Se nos abre mucho más El escenario del juego Que pasada Que pasada Un saludo amigos Nos vemos por el canal Cuidaos